hola hoy os traigo un nuevo fooddraft en busca de este hombre de luis suárez 5 y estoy aquí con mi hermano jabos hd hola que me va a ayudar a elegir los jugadores aunque seguramente bueno los elija mal así que los elijerillo vale bien verdad vale pues bueno pues bueno ahí está luis suárez de 95 me he hecho unos cuantos fooddraft no me ha salido pues vamos a este mi hermano me ha dejado su play para echarme el fooddraft online no me equivoco online este es el online no si vale también me gustaría probar cristiano neymar toti que todavía no los he probado o un medio centro tótica tampoco así que venga usamos la ficha de futra vamos a ver las alineaciones 3421 4321 esa es buena 412 12 no 4 esa tampoco estoy entre la primera y la segunda cual dijo yo la segunda la segunda esta pongamos con el capitán suele decirte capitán vamos a ver vamos a ver vamos a ver y tenemos bueno porque bueno me han tocado ya dos veces messi la da mi hermano messi messi toti de capitán elija michael venga va michael que no hay que susto te lo has escrito en serio madre mía lamentable bueno ahí está messi toti cazador le sube ritmo y tiro pero es que no no le puede subir mal que le subes a 102 del ritmo ahí está messi toti por donde empezamos por abajo por arriba por abajo portero vamos a tirar por una uva y bien empezamos bien empezamos bien ninguno de la uva ni siquiera vamos a coger porque porque salí malo vero que es argentino pues acaso una argentina bueno que a qué posición tú dices atrás derecho daniel vestotti si casi van de ruedas de esta semana pero no nos da la química vamos a coger a mario gaspar que además tiene unos buenos stats mario gaspar primer central o que eres otro y le dará a él y le saldrá a mostotti si voy a elijar martínez martínez bueno tú dices pues jackson martínez casi por qué no segundo central madre mía que malo no hay es que este de la bundes pero que malísimo cuál es este jesús pues ahora jesús lateral izquierdo marcelo toti y sale marcelo y sale marcelo normal y sale marcelo normal no me lo puedo creer vamos a coger a david a brava porque no marcelo pero si marcelo puede salir toti cogemos a david a brava que encima daría perestro un link con javi martínez si bueno la química no sube pero bueno medio centros dale tu medio centro juli no le vuelves a augusto fernández encima no está en línea bueno vamos a coger a augusto queda ahí bueno con voy a darle ahí está modric toti jolín tío tiago tiago que ahí con los claro y mira cómo se ve la química 19 de química madre mía venga va y ni está toti y ni está toti es que no salí en el mundo grande de esta semana uno que es de esta semana claro 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 al final nos vamos a hacer una pues sí estremos izquierdo ya cristiano no lo que salga no me lo podré pues voy a coger a roy es que salen neymar y cristiano que están totis poco a roy y aquí está luis suárez de 95 diego costa bueno pillalo espérate no hay ninguno es que higuaín higuaín tiene más cartas de mejora cogemos a diego costa a ver si vuelvo al atleti venga portero suplente a ver si te toco uno bueno por lo menos no hay el toti pensaba que era no hay el toti trap atrap en barclay sería es que aquí debería es que handanovic daría con el juan jesús pero la idea es cambiarlo podemos coger a camen y ver que cheque muy bueno nada de química pero bueno igualmente lo voy a coger voy a coger a odin de 88 solo tiene una carta mejor que es la de 89 pero bueno ahí está más nueve ves y augusto fuera del atleti siguiente winaldo hoy es en alto es muy rico es en alto es en alto muy bueno ya pero esperate vejo como deberíamos de haber cogido otro portero bueno de momento el equipo no mira es que le das tu y te toca todo lo malo oye que me ha atrapado un día eh si de un día de plata eh a ver liga v a barclays pues este da v a que me ha dado y ahí está nada uy mare o parejo mare parejo venga dale a ver si te toca algo bueno uy que andreva di maría di maría nada es que cojo a di maría ¿no? si y si lo metes de delantero es di maría ahí te he visto ahí te he visto muy buena esa y ahí me va a tocar al visual de fif vale que andreva que es de esta semana mira di maría tiene unos buenos stats necesitaríamos otro portero aquí encogemos aquí pues a casemiro es que no sé o casemiro quedan solo cuatro posiciones nos sale la horde a cazorra cazorra para qué ¿qué quieres hacer? meterlo aquí ¿no? ah bueno no 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 con quien no es que yo pondría al este al defensa ese que es Martínez vale si ahora lo como pero aquí encogemos yo le diría cazorra y si cojamos a este el lateral derecho lo ponemos ahí por Mario Gaspar ponemos a Martínez Hinaldo si si pues voy a cogerlo por si acaso vamos a hacer esto teníamos 88 de química ¿no? 88 teníamos 85 pues no pero antes tienes algo no 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 así 91 bueno hemos puesto a Martínez ahí con el ritmo pero bueno tres posiciones a ver si nos toca Luis Suárez nada este es malísimo jolín pues nada este mismo si es que da igual dos posiciones que quedan y madre mía que mal nada Benarfa y la última que no nos va a salir nada tenemos a Di María de delante ¡uy! Gareth Bale Griezmann 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 a ver que podemos hacer que podemos hacer que podemos hacer que podemos hacer mientras Di María tiene el banquillo por si acaso claro eso no lo puse a Benarfa a Naldo Naldo es que es muy bueno pero el problema es que no tiene química y si ponemos a Naldo de portero casi pues a veces te da más química ya pero no vas a poner no ya pues bueno esto se ha quedado así yo creo oye no está mal tampoco si pusiéramos a Casemiro perdemos vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así nos ha faltado un medio nos ha faltado un portero no 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 el portero nos da toda la química porque de M.C. mira tiene todo el pie de química y bueno tenemos a ese Griezmann vamos al entrenador al entrenador al entrenador uno de la Bundes si hubiéramos pillado a Ronaldo 96 no ya pero es que tiene todo 97 96 nada 97 y 97 voy a coger al inglés que le da aquí mi capítulo check pues bueno hay que ganar el fútbol pues bueno primer partido lo jugaré luego lo jugaré la plantilla yo creo que no se puede mejorar más es que no tenemos un medio centro pero alemán no tipo si hacemos esto así perdemos química y esto así perdemos más aún pues nada es una buena plantilla Peter Check record break que lo he probado en bastantes food draft y me va genial es un porterazo lo malo es este hombre que corre 53 lo suyo sería meter a Naldo de banquillo y luego poco más se puede mejorar como no pongamos Di María yo creo que en el banquillo lo sacaré aquí lo pondré aquí por Augusto y bueno si eso tenemos a Mare Diego Costa y Candreva que tiene muy buena pinta así que este ha sido el food draft ahora os dejo con los partidos ahora nos vemos pues bueno vamos al partido vamos a ver que rival nos toca sigo aquí con Javos HD os dejaré su canal en la descripción así que bueno a ver si nos toca un rival fácil un rival que tenga menos que medio de nosotros tenemos un 97 que no está tan mal tenemos un muy buen equipo Royce Messi Totti Messi Totti probaremos algún Dogan ese nuevo Dogan vamos a ver que tal va tenemos a Naldo y Frenel banquillo Di María por ahí Márez Costa tenemos un buen banquillo así que yo creo que este food draft se puede ganar vamos se debe por lo menos ¿no? hombre con ese Messi es que Messi es muy bueno de verdad de la Griezmann ya de la Griezmann también lo malo es que el Griezmann de 84 podría ser de 85 que no lo he probado aún chicos deciros que si de verdad tenéis 15.000 monedas o algo así probad este Messi Totti es que es buenísimo lo he probado ya varias veces y es que da igual aunque sea zurdo y a mí los zurdos con la derecha para mí son cojos todos por Messi no Messi parece que tiene cinco estrellas de pierna mala que sí ¿tú lo has probado? yo lo probé el otro día que me hice un full draft y también me tocó Messi ¿y te gustó? sí bueno lo hice en tu cuenta ¿en serio? ¿en mi cuenta? sí ¿y por qué no me lo dijiste? ¿por qué no? pues ya decía yo ¿de qué me faltaban 15.000 monedas? tío esto no encuentra rival además pues ahora me debes monedas como no recuperemos por este full draft ya nos puede tocar Hazard en un sobre 5.000 o algo así ¿no? Hazard bueno o quien sea me da igual aunque sea no sé no sé qué decir ahora Griezmann normal mismo si esto carga porque es que si no carga pues bueno no sé qué decir más probar algún dogán es que la plantilla menos por el portero si tuviéramos otro portero ¿Augusto lo has probado? Augusto sí lo he probado ahí está ¿te gusta mi logo? sí, impresionante esta equipación esta equipación la he visto en muchos muchos sitios el portero mola un montón ya veas ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! dos Totti Neymar, Totti Suárez de 92 que es el TIF sí, el TIF el TIF no, el SIF no sé, uno Modric Totti por ahí Di María Godín de 89 madre mía qué plantilla que ahora nos vemos con los goles a ver si conseguimos pasar tenemos más química ahora nos vemos pues bueno primer partido primera victoria sufrida al final pero bueno se ha salido Messi Messi Totti como nos esperábamos se ha metido un gol el otro ha sido David Alaba el lateral izquierdo que elegí yo ¿eh? sin cierta moneda y tú me dijiste Marcelo en fin pues bueno la verdad es que su portero ha estado genial en los primeros minutos pero mirad qué pase de Gundo gan para que Alaba pues me tira no sé por qué Alaba parecía que era un delantero más y luego este gol de Messi Totti en una jugada de un córner y un auténtico golazo mi rival sacaba Cristiano y me metía al siguiente minuto fallo en el saque Sterling hace eso y me lo meto porque pues ahí está 2-1 primera victoria vamos a ver el siguiente partido a ver qué tal ya digo la plantilla va muy bien Gundo gan me ha gustado bastante Messi Totti pues como era de esperar genial como siempre así que vamos a darle vamos a darle Javi Martínez lo que le falla es mucho el ritmo pero la defensa es bastante buena ¿verdad? sí sí, sí es muy bueno vale pero el ritmo ya es que el ritmo es que Naldo le he sacado a una sonda aparte a Naldo y he quitado Augusto también ahí está en contra el rival contra un español prefiero la María vamos a ver qué plantilla tiene mi rival que no vale Cristiano Totti Suárez manos de match 1, 2, 3 6 y en fin ahora nos vemos pues bueno segundo partido bastante sencillo 0, 7 que he ganado la verdad es que mi rival era bastante malo tenía un muy buen equipo pero bastante malo me hacía un penalti en los primeros minutos y pues luego meto ahí de seguido con Gundogan un buen gol también Gundogan me ha gustado bastante luego en el minuto 20 meto con Messi la verdad es que por esta parte del partido yo ya pensaba que se iba a ir pero no mi rival continúa hasta el final lo cual me hizo perder un poco de tiempo porque es que yo creo que ya es que en el minuto 30 0, 4 perdiendo ahí veis con este gol de Reus pues yo yo no sé yo si hubiera sido él me hubiera ido porque ya no tenía nada que hacer en el partido luego este gol de Messi ahí veis es muy bueno Leo Messi un regate espectacular un tiro espectacular es muy bueno con la pierna mala también luego meto con Augusto Fernández no hice cambios en este partido no hice cambios ahí está el sexto y luego mi rival tuvo ocasiones para aburrir mirad esta jugada en la que bueno entre el palo y ese fallo o sea es espectacular ese fallo de mi rival pero bueno tuvo mala suerte mi rival hubo una parte del partido que estuvo él en mi área y tiró 5 veces y se las paró a las 5 check y luego este último gol de Marco de Marco Reus así que segundo partido victoria y vamos con el tercero semifinal road to final otra final para el footdrap estaría muy bien para el canal que diga así que vamos a buscar rival a ver si hay suerte tú como has visto el partido Jabos HD canal en la descripción bueno he fallado un penalti bueno sí es verdad que había otro penalti al 40 y algo pero los penaltis cuando se fallan no suelen salir ahí en repeticiones pero bueno le he dejado tirarlo la falla tampoco pasa nada no también he hecho un pasecito guarro pero es verdad le he dejado jugar también los últimos 15 minutos que han sido los minutos que casualmente no ha habido goles le he dejado los últimos minutos y ha hecho una guarrada o sea ganando 0-7 en vez de tirar va a dar pase guarro ha intentado meter de tacón y encima es que va lamentable es que no ha tirado no ha llegado ni al área no 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 vamos no sé con qué ha sido ni al área pequeña bueno equip draft no con esta que me está dando suelta la amarilla equip draft parece francés este hombre o belga o por ahí 85 de química bueno bueno tiene 85 de química chicos esto hay que ganarlo esto hay que ganarlo a ver si hay suerte ahora nos vemos hola no hola no continuamos madre mía que partidazo iba perdiendo 3-2 en el minuto 70 y algo y he conseguido remontar Messi es Dios Messi es Dios madre mía 3-5 que partidazo de verdad ha sido un auténtico partidazo empezaba perdiendo por un penalti injustísimo verdad ya es madre mía penalti súper súper injusto es que no sale ni sale o sea un penalti súper injusto pero luego conseguí rehacer me metí este auténtico golazo con Leo Messi que es que es muy bueno y antes del descanso conseguí hacer otro otro también golazo ahí se iba Messi se iba Messi se iba Messi otro golazo es muy bueno de verdad por favor yo os repito insisto que lo probéis luego me metía con Guarín no me acuerdo el gol de Guarín sí bueno un buen gol de Guarín y luego me desempataba el encuentro ahí está en el minuto 78 yo ya estaba pensando que ojalá me tocara algo en la recompensa me metía este golazo con Neymar pero ahí de repente apareció Messi para marcar este golazo impresionante impresionante con su pierna mala le pega y por toda la escuadra y luego el minuto 86 caracoleo por el área hago así hago así y este gol de mierda que mete Messi y luego en el último minuto mete Gundogan con este tiraco de Messi que debería haber entrado debería haber entrado pero de alarguero y de cabeza Gundogan y mi rival dejó el mando así que muchísimas gracias por ver el vídeo y ya sabéis lo que toca chicos no repeticiones no toca esto final otra final que vais a ver en mi canal muchas gracias por ver el vídeo y espérenos en próximos adiós